Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La relación de Kanyaman y Demet Ozdemir había conseguido mantenerse en el candelero como uno de los temas más comentados del mundo de las revistas durante mucho tiempo. El dúo llamó la atención con su amor, que comenzó en la serie que protagonizaron juntos, y atrajo la atención tanto de sus fans como de los medios de comunicación. Sin embargo, los altibajos de la relación a lo largo del tiempo dieron lugar a muchas especulaciones sobre la vida privada de la pareja. Las últimas declaraciones de Kanyaman revelaron en qué punto se encuentra esta relación. El famoso actor explicó detalladamente cómo llevó su relación con Demet Ozdemir, y lo que este proceso significó para él. Kanyaman hizo sinceras declaraciones sobre su relación en su entrevista. Afirmando que el tiempo que pasaron juntos fue muy valioso para él, Yaman dijo que el proceso que vivieron con Demet Ozdemir le aportó mucho. Afirmando que intentan no vivir sus relaciones delante de los ojos en la medida de lo posible, el famoso actor dijo. Mi relación con Demet Ozdemir siempre me ha parecido especial y valiosa. Ante todo, intentamos comprendernos y apoyarnos mutuamente. Nos centramos en encontrar nuestro propio camino sin prestar atención a las noticias de los medios de comunicación, afirmó. Esta declaración revela claramente los esfuerzos del dúo por mantener intacta su relación manteniéndose al margen de la presión de los medios de comunicación. Kanyaman también declaró que la gestión de su relación con Demet Ozdemir a veces puede ser un reto. Hay una presión que viene con estar tanto en el ojo público. Estás sometido a un escrutinio constante, y se interpreta cada uno de tus movimientos. Esto a veces puede dañar la naturalidad de la relación. Sin embargo, preferimos pasar más tiempo el uno con el otro, y alejarnos del mundo exterior para superar esta situación. Kanyaman subrayó que, a pesar de las dificultades que han experimentado en su relación de vez en cuando, han establecido un fuerte vínculo con Demet Ozdemir, y este vínculo es de gran importancia para ellos. El proceso que el dúo pasó juntos había salido a la palestra muchas veces con rumores de separación. Especialmente la concentración de Kanyaman en sus proyectos en Italia, y la de Demet Ozdemir en su carrera en Turquía fueron algunos de los factores que aumentaron la distancia entre ellos. Kanyaman evaluó esta situación con las siguientes palabras. Aunque participar en proyectos diferentes y las distancias nos obligaron, seguimos apoyándonos mutuamente en este proceso. Creo que lo importante en las relaciones es la confianza y el apoyo de ambas partes. Demet Ozdemir y yo hemos creado esta confianza entre nosotros. La declaración de Kanyaman revela los esfuerzos del dúo por mantener viva su relación a pesar de las distancias. Los proyectos de Kanyaman en Italia abrieron una nueva página en su carrera. En este proceso, el actor, que se ganó una enorme base de fans en Italia, consiguió dar a conocer su nombre a un público más amplio participando en muchos proyectos internacionales. Sin embargo, esta intensidad también provocó algunas dificultades en su relación. Kanyaman explicó esta situación de la siguiente manera, nuestra apretada agenda nos dificultaba a veces dedicar tiempo a nuestra relación. Sin embargo, siempre hemos conseguido ser comprensivos el uno con el otro. La intensidad de nuestra vida laboral nos ha ayudado a comprendernos mejor en lugar de separarnos. Esta declaración revelaba claramente la importancia que el dúo daba a sus carreras y cómo gestionaban este proceso. Afirmando que su relación con Demet Ozdemir se reflejaba de forma diferente en los medios de comunicación de vez en cuando, Kanyaman dijo que hacían todo lo posible para evitar que las noticias de los medios afectaran negativamente a su relación. Los medios de comunicación no siempre reflejan la verdad. La mayoría de las noticias sobre nosotros son especulaciones. Siempre hemos vivido la verdad. Superamos estos procesos hablando entre nosotros, escuchándonos y comprendiéndonos, dijo Kanyaman, subrayando que su relación se basa en fundamentos sólidos a pesar de las noticias aparecidas en los medios. La relación de Kanyaman y Demet Ozdemir, no solo en Turquía sino también en el ámbito internacional, tuvo una amplia resonancia. Kanyaman, que goza de gran popularidad sobre todo en Italia, se vio expuesto aquí a muchas preguntas sobre su relación. La prensa italiana mostró gran interés por la relación de Kanyaman, y Ozdemir siguió de cerca todos los movimientos de la pareja. Kanyaman declaró que esta situación fue a veces un reto para ellos. Hubo muchas noticias sobre nuestra relación en Italia. Sin embargo, siempre nos hemos volcado en nosotros mismos, y hemos intentado no dejarnos llevar por esos factores externos. A pesar de la presión que los medios de comunicación ejercían sobre nosotros, nos centramos en mantener nuestra relación de la forma más sana posible. Kanyaman explicó cómo mantuvo su relación con Demet Ozdemir, y también se refirió a la comprensión de esta en este proceso. Demet siempre ha sido muy comprensiva conmigo. Me ha apoyado a pesar de mi intenso horario de trabajo, y este ha sido uno de los puntos más importantes de nuestra relación. Somos dos personas que se complementan e intentamos mantener este equilibrio, dijo Kanyaman, añadiendo que superó los procesos difíciles con más facilidad gracias al apoyo de Demet Ozdemir. Esta afirmación demostró la importancia del entendimiento y el apoyo mutuos en su relación. Kanyaman también habló de los momentos más difíciles de su relación. Dijo que especialmente la evolución de sus carreras en distintas direcciones, y el período de distanciamiento que vivieron en este proceso fue uno de los procesos más difíciles para ellos. No fue fácil trabajar en países diferentes, y mantener una relación a un ritmo intenso. Sin embargo, nuestra confianza mutua siempre estuvo en primer plano en este proceso. No dejamos que las distancias nos separaran y superamos juntos este difícil período, declaró Kanyaman, añadiendo que la relación podía ser un reto para ambas partes, pero que superaron estas dificultades gracias a la confianza, y el amor que sentían el uno por el otro. La relación de Kanyaman y Demet Ozdemir también es seguida con gran interés por sus fans. En las redes sociales se sigue de cerca cada paso de la pareja, y se hacen diversos comentarios sobre su relación. Kanyaman declaró que el apoyo de sus fans es una importante fuente de motivación para ellos en este proceso. El amor y el apoyo de nuestros fans siempre nos ha hecho felices. Sentir su apoyo hizo más fuerte nuestra relación, declaró Kanyaman, añadiendo que el interés de sus fans por la relación tuvo un efecto positivo en ellos. Por último, Kanyaman también habló del futuro de su relación con Demet Ozdemir. Lo importante para nosotros es ser felices juntos. El tiempo mostrará hacia dónde evolucionará nuestra relación, pero puedo decir que Demet siempre seguirá siendo una persona especial para mí, dijo Kanyaman, dando pistas sobre el futuro de su relación. Esta declaración reveló lo decidida que está la pareja a continuar su relación. La relación de Kanyaman y Demet Ozdemir sigue siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Las dificultades que atraviesa el dúo en su relación, y el apoyo que se prestan mutuamente demuestran lo sólida que es su relación. Aunque estas sinceras declaraciones de Kanyaman revelan los entresijos de su relación, y las dificultades que han experimentado en este proceso, sigue siendo una curiosidad saber cómo seguirá la pareja su camino en el futuro. Adiós. 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 Adiós.